¿Qué es el Pacto Mundial? El Pacto Mundial de Naciones Unidas, denominada Global Compact en inglés, es la mayor iniciativa internacional en responsabilidad social de las empresas a nivel mundial y en España. Es una iniciativa voluntaria orientada a promover el desarrollo sostenible. Está basada en 10 principios sencillos, divididos en 4 áreas fundamentales. Derechos humanos, normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. El Pacto Mundial es una organización que reúne a todos los grupos de interés relacionados interna o externamente con la actividad de la empresa, como son los clientes, los empleados, los accionistas o los proveedores. ¿Qué aporta a la empresa el Pacto Mundial? El Pacto Mundial contribuye a la creación de ventajas competitivas y a la mejora de los resultados empresariales. ¿Cómo? Aprendizaje. Con el objetivo de que las empresas incorporen los 10 principios, la Red Española organiza foros de aprendizaje y diálogo con todos los grupos de interés. Transparencia. El Pacto Mundial ayuda a la empresa a diagnosticar y gestionar sus riesgos y a comunicar sus progresos mediante una aplicación online denominada Informe de Progreso. Este informe se elabora anualmente y permite a la empresa dar a conocer las acciones que está poniendo en marcha en materia de responsabilidad social de las empresas, garantizando siempre la mejora continua y la comunicación con clientes, empleados, proveedores y otros grupos interesados. Este ha sido uno de los principales elementos de interés que el Pacto Mundial ha proporcionado, siendo la PYME la principal favorecida, ya que se ha creado una versión abreviada del Informe de Progreso para este tipo de entidades. Aportando valor. El Pacto Mundial ayuda a la empresa a definir una visión y una estrategia empresarial, acorde a los principios de responsabilidad social de las empresas. Esto permite desarrollar unos valores corporativos que garanticen la solidez de una compañía. Desarrollando dichos valores, ayudamos a que la empresa retenga el talento de sus empleados, los cuales se sentirán identificados con su empresa. Mejorando su productividad y entusiasmo. Además, también permite la reducción de costes. El acceso a mercados financieros sostenibles. La reducción del coste de capital. La investigación, el desarrollo y la innovación. La gestión de riesgos. En suma, contribuimos a la creación de ventajas competitivas y a la mejora de los resultados empresariales. Con el décimo aniversario de Pacto Mundial como telón de fondo, el 2010 plantea un horizonte lleno de nuevos retos para la red española y los firmantes de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!